Corte Informativo Corte Informativo, Canal 4 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un programa más de Horizontes, es 9 de julio del 2020, un día lluvioso en nuestro San Miguel de Allende que le hace bien al campo, a la ciudad, esto es algo que se agradece allá desde arriba a quien nos manda la lluvia muchas festividades, ahora no se han podido realizar, la de San Isidro Labrador, todas estas festividades que en esta época, la Santa Cruz, cuántas festividades no se pudieron llevar a cabo pero desde sus hogares, cada quien las ha celebrado a su modo una época complicada, difícil, hay que seguir echándole ganas a lo que nos recomiendan porque si no esto se va a poner del cocol Hoy un saludo a todos los que nos ven en los Estados Unidos de Norteamérica ya andaba nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Trump cada quien tendrá su opinión sobre ellos pero fue una reunión en donde se celebra ya un Tratado de Libre Comercio entre los dos países, algo importante pues vamos a ir con la información de este día un saludo a todos los que nos ven allá en los Estados Unidos de Norteamérica a ver si nos mandan un saludote aquí a través del Facebook si usted nos está viendo a través del Facebook o a través del Canal 4 en los sistemas de cable en el aire sanmiguelense gracias por estar con nosotros y vamos con toda la información de este día En rueda de prensa el secretario de Salud del Estado, doctor Daniel Díaz habla del panorama del COVID-19 en Guanajuato que actualmente se sitúa en el tercer estado con más contagios a nivel nacional En cuanto al número de casos activos desde la semana pasada nos encontramos en el tercer lugar nacional mil ochocientos setenta y siete casos solamente después de la Ciudad de México del Estado de México y bueno, lamentablemente hoy nos ubicamos en estos en este tercer lugar que corresponde a los casos que hemos identificado en las últimas dos semanas ¿verdad? El siete por ciento del total de los casos se encuentra en nuestro estado La mayoría de los casos se encuentran en el corredor industrial rebasamos ya en una misma semana los once mil y ahora los doce mil casos que corresponden al treinta y seis punto tres por ciento del total de los estudiados El incremento que hemos tenido en nuestro estado ha habido días muy difíciles con más de quinientos casos confirmados en un solo momento un día quinientos nueve, otro día quinientos ocho pero traemos un promedio por día de más de trescientos veinte casos Es importante seguir enfatizando en proteger a las personas que pertenecen a grupos vulnerables es decir, quien se puede infectar pero además complicar e incluso poder llegar a perder la vida Ustedes observen como hasta el momento hemos diagnosticado a setenta y cuatro mujeres embarazadas seis de ellas en la etapa de puerperio después de que ha nacido su bebé y lamentablemente una mujer embarazada perdió la vida en la ciudad de Celaya después de diecinueve días de haber estado hospitalizada Ahí está el análisis que hacemos se siguen enfermando cada vez más personas empleados no solamente de grandes fábricas empleados de casas habitación empleados de la tiendita de la esquina empleados de negocios familiares también las personas que están en el hogar que se supone que es el sitio más seguro bueno pues también se están enfermando porque las personas que salen llevan el virus a casa hoy las enfermeras ya ocupan el tercer lugar los estudiantes que si bien no están en la escuela y si bien no son vacaciones también se están exponiendo y se están enfermando como ustedes pueden observar Seguimos en rojo en el semáforo estatal ¿Por qué? Pues porque tenemos un gran incremento en cuanto al caso en cuanto a los casos nuevos la incidencia Dos, no tenemos en este momento una tendencia para decir que ya hay disminución de los fallecimientos lamentablemente se sigue incrementando el número de camas ocupadas con ventilador el incremento de la capacidad más bien la ocupación de esta capacidad de camas que hemos reconfigurado en cada hospital por lo tanto pues nuestro semáforo desde esa fecha sigue en rojo no hay condiciones para aperturar escuelas en este momento se revisará la fecha probable de reapertura vamos a tener una reunión con la secretaria de educación a quien agradezco todo el apoyo y el trabajo que están haciendo incluso en esta etapa con los profesores para capacitarlos para revisar los protocolos en las escuelas para generar un espacio seguro para cuando haya condiciones para cuando los niños puedan regresar a la escuela no comprendemos por qué las personas están saliendo si es evidente que hay más riesgo sobre todo las actividades las actividades no esenciales las sociales o las que no son estrictamente laborales hay que enfatizar en que hoy en día el uso de cubrebocas es obligatorio pero no se trata de sancionar a nadie qué más sanción podemos tener que tener una población que se está enfermando y que se está muriendo lamentablemente no queremos llegar a eso lo único que queremos es tener una barrera adicional que nos permita cortar la cadena de transmisión y que no muera más personas ojalá podamos entenderlo así porque ha sido una pregunta reiterada y con qué los va a sancionar nosotros no tenemos facultades para sancionar a nadie ni tenemos el interés nuestro interés nuestro propósito fundamental es evitar que las personas se enfermen y salvar muchas vidas y para eso necesitamos la colaboración de todas las personas Josafat Enríquez director de protección civil aclara que en el municipio no habrá apertura de guarderías a pesar de las indicaciones del gobierno federal respecto a las guarderías del seguro social estamos igual con los lineamientos estatales y federales y los conjugamos con la movilidad del municipio este sí estamos informados de los comunicados que realizó el gobierno federal pero pues eso no quiere decir que ya puedan aperturar hasta que esté el semáforo estatal en naranja y que haya las garantías sobre todo las garantías individuales para todos los escolares tanto en guarderías como en las escuelas pues es cuando se van a aperturar también lo informó ayer el secretario de salud de que pues todavía no existen todavía las garantías como para el regreso a clases y que pues están en esa incertidumbre y pues hasta que no haya una acciones muy concretas y muy seguras para toda esta comunidad estudiantil igual en guarderías este no pues no se van a poder aperturar y pues es lo que está un pendiente por el momento yo que pasa yo soy Claudio y harto de la banda caló y por supuesto que estamos aquí en canal 4 desde el nivel de allende 9 cambios de canal regresamos con más el sistema penitenciario de Guanajuato conformado por 10 centros es uno de los mejores de México y sus guardias de seguridad en diferentes niveles recibirán el salario más alto del país por este tipo de servicio te invitamos a formar parte de este equipo la convocatoria es abierta y permanente en Guanajuato tu trabajo es grandeza Guanajuato gobierno del estado paga tu servicio del agua en línea ahora es una opción más fácil y rápida para pagar tu agua en www.zapasma.gov.mx tu pago lo puedes realizar con tarjeta de crédito o débito para registrarte envía la fotografía de la INE del titular y número de cuenta del Zapasma al correo pagolinea arroba zapasma punto gov punto mx tu pago más fácil en Guanajuato nos preparamos para el futuro estamos comprometidos en dar acceso a todas las plataformas tecnológicas y de información a nuestras niñas niños y jóvenes seguimos trabajando docentes y padres de familia para elevar la calidad educativa con el plan de acción Guanajuato unidos reactivemos Guanajuato unidos somos más fuertes Secretaría de Educación de Guanajuato lo que nos vemos en el próximo video en el próximo video La Secretaría de Educación de Guanajuato informa que el examen único para ingreso a educación media superior se llevará a cabo el 10 y 11 de agosto, por lo que los interesados deberán informarse de las medidas a tomar en cada unidad educativa. La Secretaría de Educación de Guanajuato convoca a los alumnos egresados de secundarias públicas y privadas a participar en el examen único para el ingreso a nivel medio superior del ciclo escolar 2020-2021, que se realizará el próximo 10 y 11 de agosto de 2020. Los subsistemas notificarán a cada aspirante el día y horario de la aplicación, así como el protocolo de sana distancia. La fecha límite para adquisición de fichas es el 15 de julio. Se debe consultar la disponibilidad en la página oficial de la prepa de preferencia. El examen único para el ingreso a la educación media superior tiene como finalidad evaluar las competencias necesarias de los aspirantes para la asignación en alguno de los subsistemas de ese nivel educativo, de acuerdo con los resultados obtenidos en base al cumplimiento de los criterios y requisitos que establece cada institución educativa. Será el 1 de septiembre, cuando cada subsistema publique los resultados. Si el aspirante fue aceptado, deberá consultar en el plantel los requisitos de inscripción. Si el aspirante no fue aceptado, podrá consultar el plantel a donde fue preasignado en la página surems.sec.guanajuato.gov.mx y solicitar su admisión en el mismo, presentando su constancia de resultados y cumpliendo con los requisitos de inscripción. Alejandra Díaz, del grupo de Facebook Trueque San Miguel de Allende, habla de cómo surge este grupo y cómo trabajan dentro del mismo, fomentando el apoyo entre sanmiguelenses a través de esta forma de comercio. Surge porque tenía una vaporera que ya no utilizaba y me remordía la conciencia de tenerla guardada, pero tampoco la quería vender porque yo la había comprado usada a una amiga argentina y decía no la puedo vender porque aunque está en perfecto estado, pues ya segundo uso, pues no me sentía cómoda vendiéndola y no sabía de nadie que la necesitara. La ofrecí en un grupo y una amiga ahí comentó y dijo debería de haber un grupo de Trueque porque días después de mi publicación otra chica del grupo y yo me quedé con eso en la mente. Lo pensé una noche y sin consultarlo pues con nadie. Abrí el grupo y invité a la gente que conozco aquí en San Miguel de Allende. Y al otro día yo tenía muchísimas solicitudes y en menos de un mes había, ya no me acuerdo cuántas personas había, pero empezó a crecer rapidísimo. Se empezó a correr la voz muchísimo y había muchísima gente. El grupo estaba súper activo. Cambiaban de todo. La gente estaba muy emocionada. Bueno, ahorita somos 3.750 más o menos miembros. Tenemos una lista de espera de aceptar de 200 personas. Ahora tenemos un filtro, que son pues varios requisitos que se tienen que cumplir, que es aceptar el reglamento, vivir en San Miguel de Allende, que te haya recomendado alguien del grupo. Las reglas del grupo son muy simples. Son 10, muy básicas. Uno, no intercambiamos, no troqueamos medicina o animales. Bueno, y droga tampoco. Siempre así de las cosas más importantes es el respeto a todos los miembros y la honestidad de que lo que subes es lo que es y que estás ofreciendo algo en buena calidad, que simplemente lo ofreces porque a ti ya no te es útil, no porque no sirve. Se pide que se pongan fotos reales. Y la otra regla muy importante, que es pues el eje de todo esto, es que no se puede pedir dinero a cambio de nada. Ni el que está ofreciendo un producto a cambiar puede pedir dinero, ni el que quiere el producto del otro puede ofrecer dinero. Y le pedimos a todos los miembros del grupo que reporten a la gente que ofrezca o pida dinero. Todo este grupo ha sacado una parte muy linda de la gente de aquí. Se ha visto una solidaridad increíble ante la situación que vivimos. Y quizás este grupo no hubiera surgido, no se me hubiera ocurrido abrirlo. Pues si la situación del mundo fuera diferente, ¿no? La verdad es que sí creo que la pandemia fue algo que de cierta manera influyó. Y pues de apoyarnos entre todos. Decir, bueno, pues no puedo comprar, pero mis hijos necesitan unos zapatos o yo necesito comer, ¿no? Y eso es lo que se ha visto. Hola, soy Armando Prats, chef propietario de Chef Prats Banquetes en San Miguel de Allende. Y me estoy sumando en esta ocasión al esfuerzo para pedir a todos los amiguelenses, quien vive en estas benditas tierras, colaboren y cooperen para la Cruz Roja. Para esos socorristas que hoy están con todo su esfuerzo ayudándonos a todos. Me inspiré en estos socorristas para hacer un desayuno muy completo y lleno de energía. Desayuno, voy a hacer un omelette de cuatro querintes. Cuatro querintes que se trata de flor de calabaza, se trata de la verdolaga, el guasontle y el epazote. El omelette con tres huevos. Vamos a batirlos muy bien. Vamos a utilizar aproximadamente una cucharadita de aceite. Si en el sartén les queda un poco de aceite, este aceite lo podemos escurrir, lo guardamos en alguna flanerita y está completamente limpio para volverse a usar. Ahora voy a deshebrar un poco de nuestro queso ojaca, o quesillo. Por ejemplo, nuestra verdolaga está blanqueada. Blanqueada significa pasarla por agua galleta muy rápido. Y eso lo hice muy rápido porque quiero que tenga una textura crujiente y no que sea un guisado todo aplastado. Aquí el crujiente es importante porque le da textura al platillo. Lo hace crunchy, más sagoso, más apetitoso. Hay tropiezos, entonces hace más interesante el platillo. El guasotle. El guasotle también, como estos cuatro ingredientes, son quelites que en México tenemos más de 500 especies de quelites comestibles. Conocemos muy pocos, pero les recomiendo que vayan investigando y viendo qué cantidad de quelites tenemos en México. Porque los quelites, digo, aparte ya son prehispánicos. O sea, estábamos alimentándonos. Toda la serie de México estaban alimentándose ya de estos quelites que era un alimento de reconexión del cual gozaban todos. Está caliente nuestro aceite. Ahí les va un tip muy interesante. Para hacer el omelette, el aceite tiene que estar muy caliente, muy caliente. Lo voy a vertir, lo voy a empezar a mover y luego voy a bajar la flama para que el omelette no se nos queme antes de que alcance a cocerse delito. También voy a aprender mi comal, porque quiero calentar unas tortillitas que traje de los galvanes de la carretera San Miguel a Dolores, que es un pueblito ya famoso por todas esas señoras que hacen las tortillas increíbles, ¿no? Que se levantan a las 5 de la mañana a cocer el maíz, a mixtamilizar y preparar esas tortillas para que nosotros las podamos basar en un buen desayuno. Muy bien, entonces, continúo, voy a empezar a mover el omelette. Esta es una técnica, porque la otra técnica es dejar el huevo así que se empieza a cocer poco a poco, pero esta técnica que es la francesa, se mueve para que en la cocción del huevo sea mucho más rápida. La otra técnica es la americana, que es esa que se deja, pasa el huevo a fuego muy bajo y podemos proseguir hasta que ya esté... o si no. Ahora voy a salpimentar el omelette. No pongo la sal en el tazón, porque si ustedes hacen la prueba van a ver que en el tazón, cuando tienen ustedes los huevos batidos y le avientan la sal, el huevo cambia de color y se convierte en un huevo, a la hora de cocer, un huevo pálido. Quiero el color amarillo, típico del huevo, entonces por eso salo una vez que ya está en el fuego. Voy a poner un poquito de pimienta. El siguiente ingrediente, bueno, es nuestro queso quesillo, en otro lado donde dice queso de deshebrar. Y aquí me gusta abusar mucho porque me encanta este queso. Este queso es de mercado, es artesanal, es fantástico. Ya bajé el fuego para que no se nos vaya a dorar de más el omelette. Entonces, el queso Oaxaca que ustedes encuentren en los mercados no le tengan miedo, que si es pantalizado, que si la leche está hervida. Si yo les platico que el quesillo se hace en unos tambos de agua hirviendo. Nuestros queseros artesanales lo que hacen es amasar el cuajo de la leche en esa agua hirviendo. Entonces, ya es como si estuviera con leche hervida, ¿no? El siguiente ingrediente que voy a poner va a ser crema. Ahora, esta no es una crema normal, es crema para batir. Esto es con la finalidad de darle un poquito más de frescura al omelette. Lo hace más fresco. A algunos les podría parecer que no está cocido, pero en realidad sí está cocido. La frescura se la está dando esa crema para batir. Agrego el guasotle. Este guasotle. Normalmente es cocinado en su propia rama, relleno de queso Oaxaca, queso perquecillo. Este, capeado y en una salsa de jitomate con chile pasilla. Entonces, es un pelito que se lleva muy bien con el chile pasilla. O chipotle. En este caso, podríamos acompañarlo de eso, ¿no? De una salsa de chile guajillo o de chipotle. Aquí tengo el epazote. El epazote no está cocido, no está pochado. Está fresco. Nada más solamente lo lavé, lo desinfecté. Y eso porque quiero la textura fresca también. El epazote no hay que abusar. Tres hojitas más que suficiente. Y igual la flor de calabaza. Fresca, lavada, desinfectada. Y el propósito de esto es tener presente el sabor de la flor de calabaza tal cual. Porque yo siento que cuando la flor de calabaza se guisa, se huele un puré, es de sabor, tiene propiedades, voy a empezar a cerrar mi omelette. Es importante usar un buen sartén, un sartén de teflón. Pensarán que exageré usando tres huevos en un omelette. Pero este omelette puede ser para dos personas. En mi caso es para mí nada más. Hay que aprovechar cuando tengamos el tiempo de cocinar todas estas cosas para pedirle a los niños que prueben todo esto. Todo esto es México, todo esto huele a México. Está sensacional, a mí me apasiona y lo disfruto enormemente. Entonces esa es mi invitación. Enseñenle a sus hijos a comer México. Que su casa huele a México. ¿No? Y qué mejor que con productos que tan bien conseguimos aquí en nuestras tierras. Voy a calentar unas tortillitas de los Santa Vez. No puedo dejar de tomar mi cafecito. Cafecito de Chiapas. En edición de México, la verdad. Bueno, vamos a comérnoslos con unos nopalitos cocidos o curados en sal. Bien, curados en sal. Ese es otro secreto sensacional, ¿eh? No tienen que cocerlos. Ustedes cortan en juliana, en este corte. Los nopales lo revuelcan en sal. Los dejan sudar por unos 10, 12 minutos. Y lo que contienen es un nopal prácticamente cocido. Con un color sensacional. No quiero su verde típico. Una cebolla a sacar. Esca leche de orígena, ¿no? Y nos vamos a acompañar con algo que no puede faltar en ningún plato mexicano. El chile. Y estos son unos chiles chipotles. En la Casa Candelaria. Tenemos nuestras tortillas. Que ya se nos andaban quemando. Pero a mí en lo personal. Esa quemadita de la tortilla de hoy me encanta. O sea, de hecho, nuestros antepasados, los aztecas. También se lavaban los dientes con esta ceniza. Y tenían unos dientes blancos maravillosos. Y aparte ese olor a tortilla tan tostadita que me gustan bien. La verdad me apasiona. Me encanta. Muy bien. Nos vamos al tortillero. Cerramos. Tenemos un desayuno listo. Energético. Nos va a regalar energía para todo el día. Y nuevamente los invito a que cooperen con la Cruz Roja. Cooperen con estos hermanos nuestros que están ahorita trabajando y apoyándonos a nosotros, a nuestras familias, a nuestra gente. Aquí en este link que aparece, en la parte de aquí de abajo de la pantalla, están a un clic de poder hacerlo. Les agradezco. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Corte informativo. Canal 4. Corte informativo. Corte informativo. Corte informativo.